Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 66-75 de Dorado Tarde para hoy, miércoles 14 de diciembre. Nos acompaña las delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baluteras. Gana más, sin pagar más, con Maxi Chance de Paga Todo. Realiza tu apuesta y obtén 5% y 10% de encima en tus apuestas de 4 y 3 cifras. Y mucha atención, apostadores, porque aquí ya tenemos el resultado ganador. 2, 5, 5, 7. Fiquemos el resultado. 2, 5, 5, 7. 25, 57. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores y juegue siempre Chance. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!